Música Comenzamos en el año 1500 con un hombre que gobernó casi la mitad de la tierra. Fue un sultán tan despiadado que la sola mención de su nombre bastaba para hacer correr a los cristianos. Suleiman, el Magnífico, es el número 100 en nuestra lista del milenio. En una era de conquistadores y shoguns, Suleiman era el más poderoso de todos. Su gran imperio otomano se extendía de Bagdad a Budapest a través del Mediterráneo. Se unió el mundo árabe y luego ese mundo árabe conquistó la mayoría de lo que entonces era conocido como el mundo civilizado. Su legado es que está en la raíz de la falta de confianza, incluso hoy, entre el mundo islámico y el mundo cristiano. Su reinado nació de la sangre y la espada, pero Suleiman ganó gran fama por darle a sus súbditos una forma de gobierno y justicia, además de propiciar una era dorada en las artes y ciencias islámicas. Mientras Suleiman conquistaba el mundo conocido, un grupo de valientes navegantes se preparaba para explorar lo desconocido. Uno de los más grandes navegantes fue este hombre, Vasco de Gama, enviado al mar por el rey de Portugal con la misión de hallar una ruta hacia las riquezas de Asia. De Gama partió hacia el oriente, bordeando el peligroso Cabo de Buena Esperanza en África. De Gama, quien recorrió tres veces la distancia del primer viaje de Colón, diseñó la primera ruta entre Oriente y Occidente, uniendo a dos grandes culturas. Desde que Suleiman derribó los famosos muros de Jericó, el sonido de una trompeta no había causado tal impacto al mundo. El hombre que convirtió los metales en oro fue un muchacho pobre de Nueva Orleans que hizo música con un estilo típico estadounidense. El número 98 es el padre del jazz. Lluís Armstrong. 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 Las actuaciones de Armstrong concentraron la atención mundial en una nueva y única forma de arte musical, el jazz. Como embajador de Buena Voluntad, Armstrong rompió las barreras de color llevando el jazz alrededor del mundo. Como innovador musical fue pionero del concepto de la improvisación. Además, su voz era única. El estilo de Armstrong era imitado por muchos artistas cómicos de la época, como Benny Kane. A Luis no le importaba. Muchos topian la Mona Lisa, decía, pero la gente aún hace fila para ver a la original. Era una amenaza que se cernía sobre los niños en los años 50. Una epidemia que paralizó y mató a miles de personas. Pero un hombre detuvo esta increíble enfermedad, el doctor Jonas Salk. Salk se esforzó durante más de cuatro años para hallar una cura, la vacuna de la poliomielitis. Era un milagro en un tubo de ensayo. En dos años, los casos de polio en Estados Unidos se redujeron en un 80%. Entraría la historia como el hombre que liberó a las familias del terror silencioso. Olviden a los tres tenores. A principios de siglo necesitábamos solo uno. Enrico Caruso, el número 96. Caruso tenía un talento natural. No tomó lecciones de canto sino hasta los 18 años, pero en poco tiempo el joven italiano se convertiría en el cantante mejor pagado del mundo. La adorada voz de Caruso estableció un patrón para todos los cantantes líricos que le siguieron. Se convirtió en uno de los primeros artistas en grabar música y se hizo famoso internacionalmente. Podría decirse que fue de las primeras superestrellas. Piense rápido y nombre a la estrella de cine más famosa del mundo. No es Greta Garbo, no es Greta Garbo, ni Marilyn Monroe, no es Schwarzenegger, ni Leonardo DiCaprio. Nunca encarnó a un superhéroe ni a un seductor. Era el pequeño Charlotte, con los hombros caídos, pero tan fuerte como el bastón de bambú que llevaba. Charlie Chaplin es el número 95 de los 100 del milenio. La inteligencia y humor de Chaplin eran entendidos en cualquier idioma. En sus más de 80 películas mudas, de las que escribió y dirigió muchas, tocó una fibra universal con sus historias del perdedor sin dinero, pero siempre lleno de esperanzas. Charlie Chaplin nos mostró cómo levantar la cara ante la adversidad y reír a través de las lágrimas. Es la plaga moderna, el mal de nuestros tiempos, una infección viral que mata lenta y terriblemente. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA. Los científicos creen que comenzó con los chimpancés de África Occidental, pero la primera víctima humana es un hombre africano. El llamado paciente cero es el número 94 y simboliza a todos los que han luchado, no solo contra la enfermedad, sino contra el prejuicio. Pero no cesó. Para el año 2000 se cree que unos 40 millones de personas en todo el mundo vivirán con SIDA. La experiencia que es la más valiosa es que te estés en tus propios dos pies, que nadie más va a hacer las cosas que son tusas para ser realizadas en el mundo. Fue la voz de los desamparados. La primera dama del mundo, Eleanor Roosevelt. Nació en una familia de políticos y se casó con un primo lejano, Franklin Delano Roosevelt. Su maravilla con Franklin fue un desafiador, pero fue una gran partencia. Y ella continuó creciendo de eso. Nunca se quitó creciendo. Cuando Roosevelt padecía de polio en 1921, Eleanor lo conminó a luchar. En 1933, la determinación de ambos los llevó a la Casa Blanca, donde ella llegó a ser los ojos y oídos del presidente. Tras la muerte de su esposo, al término de la Segunda Guerra Mundial, Eleanor Roosevelt trabajó para las Naciones Unidas. Hasta hoy, Eleanor Roosevelt sigue siendo una guía, un símbolo mundial de esperanza, libertad e igualdad. Al igual que Eleanor Roosevelt, la número 92 de la lista también defendió a los pobres y enfermos y nunca dudó en ensuciarse las manos. En 1854, Florence Nightingale llevó a enfermeras a Turquía a atender a los soldados británicos en la guerra de Crimea. Allí quedó sorprendida por la suciedad y las enfermedades, pero redujo la tasa de mortalidad a un 2%. Los soldados a los que atendía la llamaban la dama de la lámpara. Nightingale no solo salvó a un puñado de hombres, sino que estableció los patrones para las prácticas en hospitales limpios y seguros, patrones que aún hoy seguimos. Usted está viendo 100 personajes, 1.000 años. Continúa la cuenta regresiva hacia el número 1, el personaje más influyente de estos 1.000 años. Fue inicialmente rechazado por la escuela de cine, pero se convertiría en el cuentacuentos por excelencia del mundo, además del hombre más poderoso de Hollywood. Artista, mago, empresario. Steven Spielberg. Como un Dickens o un Disney, Spielberg es un maestro de las historias. Sorprendió a millones con encuentros cercanos del tercer tipo, e Indiana Jones nos conmovió con salvando al soldado Ryan, y desde luego con E.T. El arte de Steven Spielberg no solo nos entretiene, sino que nos recuerda al gran alcance del potencial humano y también de sus penas. Sin el número 90 de la lista, Steven Spielberg quizás nunca hubiera podido levantar un foco. La próxima vez que pose para una foto familiar, en vez de decir whisky, diga daguerre. Louis Daguerre inventó el primer método práctico para tomar fotografías, el daguerrotipo, y nos mostró una nueva forma de ver por el lente de la cámara. La fotografía nos permite captar un rincón del mundo y llevarlo a nuestras casas. Nos permite ver lugares y hechos y imágenes de manera más inmediata y realista, como nunca habíamos visto. La llamaron anarquista. Dijeron que odiaba a los hombres, pero es por esta testaruda cuáquera llamada Susan B. Anthony, la número 89, que las mujeres de Estados Unidos tienen derecho a votar. En una elección en 1872, marchó hasta la mesa de votación y sufragó. Inmediatamente fue arrestada y multada con 100 dólares, pero se rehusó a pagar. Anthony fue la primera mujer que votó en Estados Unidos, con lo cual llamó la atención sobre la igualdad de derechos para la mujer. Su lucha les dio el derecho del que hoy disfrutan. En el desierto de Nuevo México, en una mañana de julio de 1945, los científicos están a punto de desatar una fuerza única y jamás conocida. Tras esta explosión cegadora, el mundo cambió para siempre. Nacía así la bomba atómica, y el hombre conocido como su padre, J. Robert Oppenheimer, pasaría su vida en conflicto por lo que había hecho. Oppenheimer es el número 88 de los 100 del milenio. Al comenzar la Segunda Guerra Mundial, fue designado jefe del Proyecto Manhattan para construir la bomba. El 6 de agosto de 1945, la primera bomba atómica fue lanzada en Hiroshima, Japón, y mató a más de 70.000 hombres, mujeres y niños. Este hecho torturó a Oppenheimer hasta el día de su muerte. Imaginen un mundo sin el canto de los pájaros. Un planeta tan envenenado que cualquier sorbo de agua y bocado de comida podría matarnos. De no ser por Raquel Carlson, esa podría ser nuestra tierra. Raquel Carlson, una tranquila bióloga marina, fue la Paul Revere del movimiento ecologista. Fue quien alertó sobre los pesticidas en su libro, La Primavera Silenciosa. La industria química consideraba a Carlson como radical y subversiva. Pero su callada elocuencia y exhaustiva investigación prevalecerían. El Congreso escuchó su advertencia y aprobó leyes que restringen el uso de pesticidas. Por desgracia, para entonces ya Raquel Carlson moría de cáncer. Sin embargo, antes de irse, cambió actitudes y enseñó al mundo a tratar a nuestra aldea global con respeto. Prohibido en Estados Unidos, denigrado en Irlanda, James Joyce, el número 86 de la lista, revolucionó la literatura moderna. Joyce abandonó su Irlanda natal muy temprano hacia el exilio europeo. En los años siguientes, sus escritos se harían más experimentales y radicales. Sus obras maestras, Ulises y Finnegan's Wake, son novelas de estilo y lenguaje tan confuso que muchos expertos aún tratan de entenderlas. Las novelas de Joyce sorprendieron al público con su abierta sexualidad y cruda mezcla de ideas al azar y emociones puras. La literatura nunca fue la misma. Actor, gobernador y presidente. El número 85 de nuestra lista es Ronald Reagan. Reagan está en nuestra lista por sus logros en política exterior. Es el hombre al que se atribuye la causa de la caída del bloque comunista. Creo que Ronald Reagan fue una figura seminal en el final colapso de la Unión Soviética y en el comienzo de la post-Cold War en la orden nacional. Maestro de la noticia, Reagan habló ante el muro de Berlín, de donde retó a su colega ruso a hacer lo mismo. El señor Gorbachev se derrumbó este muro de Berlín. Las demandas y amenazas de Reagan dieron resultado. La pared se derrumbó. La Guerra Fría había acabado. Usted está viendo 100 personajes. Mil años. Continúa la cuenta regresiva hacia el número uno. El personaje más influyente de estos mil años. Se dice que cuando el número 84, Guillermo Marconi, iba camino a Gran Bretaña a comienzos de siglo, fue detenido en la aduana. Los funcionarios pensaron que las cajas que llevaba eran explosivos y las hicieron destruir. Los aparatos que Marconi llevaba eran, en efecto, explosivos, pero no del tipo que los funcionarios creían. Eran la invención que cambiaría la forma de comunicación del mundo, la radio. A los 21 años, Marconi descubrió cómo enviar un mensaje a través del aire sin cables. En poco tiempo transmitía al otro lado del Atlántico. La invención de la radio esencialmente retirada de los viajes y conexiones. La televisión y la televisión. La televisión y la teléfono. Desde su invención, la televisión ha salvado a los viajes y a las vidas humanas de un desastre de océano. Un caso importante es el Titanic. Cuando el gran barco se hundió, enviaron las llamadas de alerta. Por supuesto que muchos murieron, pero hubo 700 sobrevivientes gracias a Marconi y su invento. Fue un hombre gigantesco en muchas formas. Él solo sacó a su país de la Edad Media. Fue Pedro el Grande, zar de Rusia. Pedro llevó expertos y obreros europeos a trabajar y a enseñar en Rusia. Fundó la fuerza naval rusa y le dio a su país continental presencia en el mar. Por supuesto también fue un tirano, pues el progreso se financiaba con excesivos impuestos y mano de obra esclava. Pero para el final de Pedro el Grande, Rusia ya era una superpotencia. El número 82 es este hombre, Niels Bohr, experto en física, padre de la teoría cuántica, traductor de los poderosos secretos del átomo. Bohr fue el primer para entender cómo se metió un átomo. Bohr huyó de los nazis en la guerra, trajo sus investigaciones consigo y ayudó a construir la bomba atómica. Durante el resto de su vida se dedicó a alertar sobre el horror que ayudó a crear y desplegó una campaña mundial por la paz. Mandela insistió en caminar para que la gente pudiera verlo. El líder negro negro, con su esposa a su lado, gritó a la enorme crowd. Uno de los hechos más emocionantes de la década fue un día de febrero de 1990 en el cual se liberó a Nelson Mandela. Mandela había pasado 27 años en prisión. Su crimen fue oponerse al terrible sistema del apartheid en Sudáfrica, la segregación racial bajo el cañón de una pistola. A pesar de que estuvo en confinamiento solitario, la voz de Mandela se escuchó y la opinión pública mundial apoyó su causa. Al liberar a Mandela, liberaron a su país. En las primeras elecciones democráticas de su país, blancos y negros se juntaron para elegirlo presidente. Su primer acto de gobierno fue perdonar a quienes lo habían encarcelado. Let's lift you all in the name of peace. I think the message, he was in jail for 27 years, he came out without bitterness, open and prepared to work with those who locked him up. And given what is happening on the African continent, you ask yourself, why can't they learn from him? Why can't they get his message? Isabel I, reina de Inglaterra, es la número 80 de la lista. Fue notablemente modernista, en la política muy astuta, y una de las primeras en imponer su punto de vista. Sus súbditos la adoraban. Siendo una figura imponente y líder eficaz, se convirtió en una de las primeras personalidades de culto del mundo occidental. Isabel reinó durante 45 años, periodo en el cual llevó a su nación a conquistar la mitad del mundo. El sol no se pondría en su imperio británico durante los próximos cinco siglos. Stalin fue un psicopata. Un psicopata en poder, con un enorme armado, con control absoluto de la información en las mentes de la gente, de una manera que para nosotros es inimaginable. Comenzó a estudiar para ser sacerdote, pero se convirtió en uno de los dictadores más despiadados del mundo. La sangre de unos 30 millones de personas mancha sus manos. Es Joseph Stalin, líder de la Unión Soviética. Stalin aplastó a su país para luego convertirlo en un gigante industrial. Al final de la Segunda Guerra Mundial, provocó la Guerra Fría que consumiría al planeta durante los próximos 45 años. El daño que Stalin robó, y el daño que se ha puesto en lugar, incluso después de su muerte, va a continuar a hauntar a la Unión Soviética, y ahora Rusia, por décadas de que se va. Abrió nuevos mundos y destruyó viejos mundos. La número 78, la reina Isabel de Castilla, no solo financió a Cristóbal Colón, hizo mucho más, aunque no siempre para bien. Isabela ayudó a formar la España moderna como lo sabemos. Ella casó a Ferdinand de Aragón, y entre ellos, crearon un régimen más efectivo, un régimen más coherente que nunca había existido antes. Pero además, Isabel también creó una sombra sobre Europa al poner en marcha la Inquisición Española. Miles de judíos y musulmanes fueron asesinados, torturados, y obligados a huir. En costas extranjeras, los fondos de Isabel llevarían al descubrimiento del Nuevo Mundo, un adelanto en exploración y posterior explotación, toda vez que los conquistadores españoles se adueñaban de casi toda América Central y del Sur. Fue uno de los grandes pensadores políticos y sociales de todos los tiempos. El filósofo inglés Thomas Hobbes. Su obra clásica, publicada en 1651, se llamó Leviathan, el nombre de un feroz monstruo, las grandes masas humanas. Pero Hobbes no creía en el derecho divino de los reyes. No era la voluntad de Dios la que justificaba la monarquía, decía Hobbes, sino la voluntad del pueblo. Era una idea revolucionaria que casi hace decapitar a Hobbes, pero sobrevivió para establecer los principios que continúan alimentando nuestro pensar sobre los gobiernos hasta hoy. Para nosotros, se trata de la ley. El 6 de julio de 1957, John Winston Lennon, de 16 años, conoce a James Paul McCartney, de 15. Juntos, estremecerían el mundo y llegarían a ser los nuevos líderes de una revolución cultural. Ocupan el puesto 76 de la lista, Johnny and the Mungdogs, luego conocidos como los Beatles. Estos chicos de la clase obrera de Liverpool estaban hambrientos de fama y reconocimiento. Cuando llegaron a la cima en 1963, lo hicieron con tal intensidad de que la prensa tuvo que inventar una palabra para ello, Beatlemania. Los llamados Fabulosos 4 alcanzaron tanto éxito que podían tomar riesgos con su música que muy pocas bandas se atrevían a tomar. Y sus fanáticos los apoyaron en cada paso. Al final, los Beatles reinventaron una forma musical y se colocaron al frente de una revolución social que incluía sexo, drogas y rock and roll. Y hablando de sexo y drogas, quizás nunca haya oído hablar de nuestra próxima personalidad. Pero este médico e investigador tuvo un gran impacto a usted y en quienes lo rodean porque Gregory Pinkus fue, y disculpen la expresión, el padre de la píldora anticonceptiva. Por primera vez a la venta en 1960, la píldora anticonceptiva de Pinkus redefinió por completo nuestra forma de ver el sexo, además de ofrecer una solución a la sobrepoblación mundial. Abrió las puertas de la era nuclear. El número 74 es el maestro de la radioactividad Enrico Fermi. El italiano Fermi ganó el premio Nobel de Física en 1938. Cuando iba a aceptar el premio, su familia huyó de la Italia de Mussolini. Fermi se unió al equipo del Proyecto Manhattan y creó la primera reacción en cadena autosustentada. Fue el abuelo de los reactores que alimentan las plantas de energía utilizadas hoy y también nos acercó en gran forma al espectro de la aniquilación nuclear. La próxima persona en nuestra lista quizás lo sorprenda. Es Diana, princesa de Gales. Por supuesto que su vida y muerte están tan frescas en nuestra memoria que es prematuro especular qué dirá la historia sobre Diana en un futuro. Aunque su vida fue muy fugaz, el futuro podría registrar que el fracasado matrimonio entre Diana y Carlos sí representa un hito, quizás el principio del fin de la monarquía británica. Diana utilizó su posición para trabajar a favor de los enfermos de sida, los niños, los pobres y por la campaña en contra de las minas. Pero sobre todo, al terminar el milenio, Diana representaría la típica celebridad de los medios de nuestro tiempo simbolizando la forma en que el mundo se transformó en una aldea global, un lugar donde la muerte de una estrella es llorada por todo el planeta. Es llamado El Libertador, general y estadista, expulsó a los españoles de su nativa Sudamérica. Su nombre es Simón Bolívar y es el número 72 de nuestros 100 del milenio. Liberó a Venezuela, Ecuador y al país que adoptaría su nombre, Bolivia. Aunque sembró las semillas de libertad, el estilo de gobierno de Bolívar con mano dura en Perú y Colombia echó las bases para futuros regímenes dictatoriales. La ex-esclava Harriet Tubman fue la conductora de uno de los rescates más dramáticos de la historia, la de los rieles subterráneos. No había trenes en los rieles subterráneos. En los años previos a la guerra civil se trataba de una red de transporte para la huida de esclavos del sur. Harriet Tubman muestra cuán lejos están dispuestos a llegar los hombres y mujeres para poner fin a la peor maldad de nuestro tiempo, la esclavitud. Usted está viendo cien personajes, mil años. Continúa la cuenta regresiva hacia el número uno, el personaje más influyente de estos mil años. Todos han escuchado sobre la separación de iglesia y estado, pero un hombre la ideó y este hombre, el número 70, fue el papa Gregorio VII. Cuando llegó al poder en 1073, Gregorio estaba decidido a sacar a la iglesia católica de la edad media y erradicar la corrupción. Durante años, los reyes vendían posiciones en el clero al mejor postor y los sacerdotes otorgaban favores a su congregación. Cuando Gregorio trató de acabar con estas prácticas corruptas, fue obligado a huir de Roma. Pero la suerte estaba echada y las reformas del papa prevalecieron y llevaron a la iglesia a cumplir su propósito original, la adoración de Dios. En 1628, el doctor William Harvey escribió un pequeño pamfleto describiendo el sistema circulatorio del cuerpo humano. Muchos creen que es el texto médico más importante jamás escrito. Hasta este momento, los médicos creían que la sangre era fabricada por el hígado y que ésta se movía por todo el organismo como las olas del mar. William Harvey descubrió que la sangre circula constantemente por el cuerpo tras ser bombeada por el corazón. Su explicación del corazón y el sistema circulatorio fue revolucionaria. La base sobre la que descansa la fisiología moderna, el estudio de cómo funciona en el cuerpo. Benjamín Franklin es el número 68. Inventor, embajador, cartero e incluso vendedor de seguros, fue el hombre del renacimiento en Estados Unidos. Franklin descubrió la electricidad, inventó la rodada, inventó la pared de la lucha, inventó las glasas bifocales y hizo todo eso mientras se convirtió a ser un imprimente y escribiendo y escribiendo un almanac. Benjamin Franklin que fue brillante y un poco ornery, a veces se miró más como científico y autólogo que como el estatus y el diplomat que era. Franklin desempeñó un papel clave en la revolución estadounidense y ayudó a redactar la Declaración de Independencia y la Constitución. No inventó la televisión, pero Vladimir Swartykin la trajo a nuestras casas. Cuando trabajaba para RCA le dijo a su jefe que necesitaría 100.000 dólares para perfeccionar su sistema electrónico y acabó gastando 200 millones. Pero cambió al mundo. Hoy, por cada bebé que nace se fabrica un televisor, un cuarto de millón al día. Para cuando sean adolescentes esos bebés habrán pasado tres años frente a la pantalla. Pueden darle gracias o culpar a Vladimir Swartykin. las primeras películas fueron trozos cortos y mudos que mostraban tramas simples y un pobre trabajo de cámara. El número 66 en nuestra lista cambió eso. El escritor y director D.W. Griffith logró contar historias en la pantalla mediante una fotografía, iluminación y edición sofisticadas para crear largometrajes. Griffith creó un apetite en el público general. Él colocó cosas en la pantalla que no hubiera imaginado ni siquiera visto. La película por excelencia de Griffith fue la épica El nacimiento de una nación. Aunque fue celebrada en su tiempo hoy nos impresiona sus estereotipos raciales. Sus ideas políticas eran cuestionables pero no su talento. D.W. Griffith convirtió el cine en una forma de arte. Dörner Heisenberg ocupa el puesto número 65 de nuestra lista del milenio. Es el cerebro detrás de la mecánica cuántica y el famoso principio de la incertidumbre. A diferencia de muchos científicos europeos se quedó en su Alemania natal en la Segunda Guerra Mundial. Aunque Estados Unidos creó la bomba primero que Hitler hoy se dice que es gracias al mismo Heisenberg quien saboteó el desarrollo de la bomba atómica nazi. Durante la posguerra la contribución de Heisenberg en la mecánica cuántica fue enormemente apreciada ya que es el estudio de cómo funciona la energía la ciencia del mundo de hoy. Pablo Picasso es el único artista del siglo XX y el siglo XIX y el siglo XVIII. Pablo Picasso el número 64 fue un prodigioso pintor escultor ceramista y artista en sus 91 años produjo unas 20.000 obras en una extensa variedad de estilos y además de eso rompió todas las reglas visionario, revolucionario y camaleón Picasso Picasso rompió con los convencionalismos y fragmentó el espacio para cuando terminó había redefinido la cara de la pintura y la escultura el arte no es una verdad decía es una mentira que nos permite acercarnos a la verdad la historia la historia es la aguda perceptiva y enormemente popular autora inglesa Jane Austen escribió solo 6 novelas en su corta vida todas publicadas anónimamente pero su enfoque de la condición humana es extraordinario. Austin mostró una visión aguda de la sociedad de la campiña inglesa y un oído perfecto para las debilidades de su gentil clase. El número 62 de nuestra lista es Walt Disney, un hombre que trajo mucha felicidad a muchos corazones. El joven Disney soñó con ser caricaturista en algún periódico, por lo que en 1923 él y su hermano abrieron un pequeño estudio de animación. Cinco años después lanzaron al mundo al ratón Miguelito, un chico de dedos pequeños pero de gran corazón. A partir de ese pequeño ratón nació un imperio visual en todo el mundo y un grupo de personajes que conquistó el planeta. Era el hijo de un herrero, pero Michael Faraday sentó las bases de la era de la electricidad. Todo comenzó con este primitivo motor. Creo que había algunos magnéticos, un ruido y un par de ruedas, y la cosa simplemente volvía, mientras que lo aplicase el current. Ahora la electricidad hace las tareas para la esposa de la agricultura. Faraday también descubrió cómo enviar la energía eléctrica a distancia mediante el generador y el transformador. Sin él, no tendríamos artefactos eléctricos, batidoras o tostadoras, ni una idea escalofriante, televisores. Fue atacado por la polio a los 32 años. Pero su decisión y compasión sacarían a Estados Unidos de su mayor crisis. El único hombre elegido presidente en cuatro oportunidades, Franklin Delano Roosevelt, es el número 60 de nuestra lista. En 1933 estableció el llamado Nuevo Acuerdo, un programa para recuperar el empleo y sacar al país de la Gran Depresión. Pero su nación debía enfrentar un reto aún mayor, la Segunda Guerra Mundial. Nosotros vamos a ganar esta guerra, y nos vamos a ganar la paz que sigue. Lo que nos llevó a través de la gran guerra en la historia y la crisis doméstica, y también dejó un legado de ideas embodido en sus grandes speeches, que vivan hasta este día. De él se ha dicho que es el pensador más influyente de nuestro tiempo, el filósofo alemán Emanuel Kant. Kant creía que todos distinguimos entre el bien y el mal una estructura moral que guiaría nuestras vidas. Él lo llamó el imperativo categórico. Sus teorías influenciaron a Karl Marx, aunque en la práctica los gobiernos comunistas fueron represivos, y muchos creen que es la antítesis de la filosofía de Kant. Era una chica campesina que escuchaba voces divinas. Juana de Arco, santa patrona de Francia, es la número 58. Lideró a su país en combates contra los ingleses cuando era solo una adolescente, pero al ganar la batalla, perdía su vida al ser acusada de herejía y quemada en una estaca. Luego, Juana de Arco sería canonizada. Hoy sigue siendo un símbolo internacional de fe y esperanza. Otro adolescente que hizo mover al mundo es Elvis Presley, el número 57, el rey del rock and roll. Desde los 13 años, Elvis comenzó a mezclar los estilos que lo convertirían en una estrella, la música religiosa, el country y el blues. Él era el hombre que realmente traía la música blanca a la vocabulario blanca. Él era el primer hombre blanco que realmente podía cantar como un hombre blanco. Y era más popular. Elvis fue descubierto mientras grababa canciones de cumpleaños para su madre. Pronto se convertiría en la sensación nacional con sus películas, programas y conciertos vendidos, todos con el buen chico de mirada taciturna y con toneos electrizantes. Con su encanto y su presencia, Elvis trajo el rock and roll a un primer plano y cambió la cultura pop misma. Una generación de adolescentes rebeldes siguió su huella, convirtiéndolo no solo en un músico, sino en un ídolo. Algunos lo consideran inmortal. Con razón, la gente lo sigue viendo en todo el mundo. La historia no es creada por un poco de gente, sino por muchas personas. Pero sin miles de millones de personas actuar con la corredad de Stanton, todavía no seríamos objetos, no personas. Elizabeth Cady Stanton, líder feminista en Estados Unidos, es la número 56 de la lista. Dejó su huella organizando la primera Convención por los Derechos de las Mujeres en Seneca Falls, Nueva York, en 1848, para la cual escribió un encendido manifiesto. Stanton pronto unió fuerzas con Susan B. Anthony. Juntas lucharon por la causa femenina. Stanton murió en 1902, años antes de que las mujeres tuvieran derecho a votar, pero sabiendo que había cambiado la relación entre hombres y mujeres para siempre. Partió en 1519 buscando rutas comerciales, pero lo que descubrió fue un mundo nuevo. Este hombre, el portugués Fernando de Magallanes, lideró su flota por la costa este de Sudamérica y descubrió una ruta por el Océano Pacífico, el estrecho que aún lleva su nombre. Magallanes murió antes de regresar a España, pero su expedición logró algo sin precedentes. El primer viaje alrededor de la Tierra. Lo que hizo fue, creo que nos dio un contexto global de nuestro planeta. Pero el viaje de Magallanes hizo algo mucho más importante. Demostró que la Tierra era redonda. Los sueños de Fernando de Magallanes pudieron estar influenciados por las aventuras de este hombre, el mercader veneciano Marco Polo, quizás el más famoso escritor de viajes de la historia. Marco Polo viajó a la China mongolesa en 1271 y se quedó allí casi 20 años. Su libro, Los viajes de Marco Polo, estaba lleno de historias fantásticas y de los primeros mapas de África jamás vistos en Occidente. Las aventuras de Marco Polo despertaron el interés europeo en el Oriente e inspiraron a futuras generaciones de exploradores. La número 53 de nuestra lista es considerada la científica más grande de la historia, Madame Marie Curie. Junto a su esposo Pierre, echaría las bases para el estudio de la radiación. El descubrimiento de estos nuevos elementos la hicieron merecedora en 1903 del premio Nobel de Física junto a su esposo Pierre, siendo la primera vez que una mujer recibía el galardón. En el siglo pasado, el uso de los rayos X y la medicina nuclear salvó cientos de miles de vidas. Trágicamente, el descubrimiento de Curie la llevaría a la muerte. Murió de leucemia causada por exposición radiactiva excesiva. Hoy sus notas permanecen bien protegidas, aún letalmente radiactivas. El Invencible Sir Winston Churchill En una vida que duró nueve décadas, Sir Winston lo vio todo. Desde el ataque de las caballerías hasta las armas nucleares. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, los británicos acudieron al liderazgo de Churchill. Churchill's combination of sheer courage, relentless energy and the fact that he was a military man who knew an immense amount about the art of war enabled Britain to survive at a point when I think any other leader would have given in. Miraculously, Britain held under the bulldog leadership of Winston Churchill. It is difficult to imagine any of the available leaders who could have rallied Britain in 1940 the way Churchill did. Lift up your heart. All will come right. Out of the depths of sorrow and of sacrifice. He was a 19th century Romantic at a time when that kind of heroic approach worked well in the world. I don't know if it would work today. This is not a time of great heroes. But Churchill believed in heroes and he consciously set out in that mold and it was an extraordinary achievement. Fue conocida como la enfermedad más mortal de la Tierra. En el milenio pasado, cientos de millones de personas murieron de viruela. Nunca ha existido la cura, pero gracias a este hombre, Edward Jenner, la viruela puede prevenirse. Jenner made the very advantageous discovery that milkmaids who would get cowpox from the cows they were milking when a smallpox epidemic hit the town seemed to be okay. Observó que la varicela vacuna protegía al huésped del virus de la viruela. En 1796 Jenner inoculó a un chico con esta varicela y funcionó. A este nuevo procedimiento lo llamó vacunación, del latín vaca, la hembra del toro. En pocos años, miles de vidas se habían salvado. El último caso natural de viruela existió en 1977 en Somalia. Por primera vez en la historia, una enfermedad asesina era erradicada del planeta. La historia de Margaret Sanger You see, Margaret Sanger, without her, I couldn't be Dr. Ruth Westheimer. She was a wonderful, courageous woman who really influenced work on that contraceptive pill, which certainly has changed the entire world. Margaret Sanger, la número 50 de la lista, trabajaba como enfermera en los barrios pobres de Nueva York y quedó impresionada por lo que vio. La miseria de los embarazos no deseados, la falta de educación sexual para hombres y mujeres. Margaret Sanger understood that we couldn't really have freedom from the skin out until we had freedom from the skin in, that is, until women could control our own reproductive lives. Birth control teaches parents to bring into the world children by choice rather than by chance. Mientras la población mundial sigue creciendo, el trabajo de Sanger continúa a través de la fundación por la planificación familiar. Mikhail Gorbachev was learning the hard lesson of democracy today, that giving people freedom means they are free to turn against you. Es el padre fundador del Glasnost y el último líder de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev. What I find fascinating about Gorbachev is that he was a good human being who brought about results that he didn't really want. Gorbachev wanted to reform the communist system. He wanted to modernize the communist system. He didn't want to overthrow the communist system. Cuando Gorbachev llegó al poder en 1985, planeaba preservar el comunismo reformando la malograda economía soviética. Pero todo cambió. And once he opened up the prison doors of the communist society and said, let's have Glasnost, you couldn't give people 50% freedom. His importance is undeniable, but the impact of what he did was not what he intended. History will note that he did a lot intentionally. His role is as a catalyst for the most important event of Century's End. And that was the dismantling, almost bloodlessly, of what Ronald Reagan called the Evil Empire. The end. The end. Sembró las semillas de una legislación progresista y dejó una hija que también sería escritora. Mary Shelley, la famosa autora de Frankenstein. Fue un desconocido académico con una idea revolucionaria. Charles Babbage, el padre de la computadora. Logró dibujar el diseño en 1830, pero nunca pudo construirlo. Cien años después, un graduado de Harvard halló sus diseños y dio origen a la revolución informática, la cual apenas comienza. Machiavelli es la primera persona a decir, ¿qué es el poder? ¿Cómo funciona? ¿Cómo lo obtienes? ¿Cómo lo pierdas? Nicolás Machiavelli es el número 46. Este autor y diplomático escribió el libro que aún define el estudio de la política tras casi 500 años. Machiavelli dijo a los aspirantes a gobernantes que, para permanecer en el trono, no debían estar preparados para usar cualquier medio necesario. Pocos hombres entendieron la fuerza bruta, el poder de la espada y el arco, como Guillermo el Conquistador, el número 45 de los 100 del milenio. En la batalla de Hastings, en 1066, se convirtió en el único extranjero en conquistar Inglaterra. Pronto, este hijo ilegítimo de un duque francés hizo su voluntad en ese país. Sus súbditos llegaron a conocerlo como Guillermo el Bastardo. Él era un bastardo, él era un bastardo, un bastardo normano, vino aquí, se lanzó, se llevó a sus tropas, se avanzó y luego se retiró, y nosotros fuimos, se rompimos, y ahí fue, ¿sabes? Y luego nos cortó a piezas. ¡William, tú bastardo! ¡Tú bastardo francés! La conquista normanda de Guillermo llevó una serie de palabras francesas y latinas al idioma inglés. También trasladó nuevos conceptos como la ley común y el gobierno descentralizado. Tras la victoria de Guillermo, Inglaterra llegó a construir el imperio más poderoso desde la antigua Roma. ¡Espere! Ya lo comunicamos con el número 44, el ilustre Alexander Graham Bell. Bell inventó el teléfono en 1876. Al principio fue considerado apenas una novedad. Pero en tan solo cuatro años, había un cuarto de millón de aparatos en el mundo. Y eso era solo el comienzo. Most business today is done over the telephone, and if you add to the telephone internet and radio and television that's now being digitized and sent over phone lines, Alexander Graham Bell is controlling 99% of all of our communications in this day and age. Fue llamado El Pequeño Libro Rojo, citas del presidente Mao Zedong, líder de la Revolución Comunista China. Mao gobernó China durante 27 años, y aunque sacó a la quinta parte de la población mundial del terrible feudalismo, la nación que creó sigue siendo uno de los regímenes más represivos de los tiempos modernos. Con la caída de la Unión Soviética, China es ahora la mayor sociedad comunista en el mundo. Inventó la ciencia de la genética, un monje austríaco de nombre Gregorio Mendel, el número 42 de los 100 del milenio. Mendel cultivó pacientemente miles de plantas de guisantes, estudiando la manera en que características tales como tamaño, forma y color pasaban de una generación a otra. Hoy estamos cerca de entender cómo funciona cada gen, cómo puede ser copiado o alterado para combatir una enfermedad o incluso para duplicarse. El descubrimiento del humilde hermano Mendel, de que todo ser vivo hereda sus características de la generación precedente, fue el primer paso. Hay menos de 12 personas vivas en nuestra lista y este hombre es el más joven de todos. Bill Gates, evadido de la escuela, presidente y ejecutivo de Microsoft, y el hombre que transformó la industria de la computadora. Sus programas están instalados en más del 90% de las computadoras personales en el mundo. Hace menos de 20 años, la compañía de Bill Gates fue contratada para diseñar el sistema operativo de las primeras computadoras personales de IBM. El programa MS-2 de Gates se convirtió en el patrón de toda la industria. Bill found a place in history to fill, and then because of his character managed to fill it extremely well. And he's also damned lucky that IBM didn't understand the value of what it was he was doing. Desde Wards hasta Windows, los programas de Gates han ayudado a iniciar la revolución más radical en la comunicación e informática desde la invención de la prensa. Usted está viendo 100 personajes, 1000 años. Continúa la cuenta regresiva hacia el número 1. El personaje más incluyente de estos 1000 años. Claro que reían. Volar era el sueño predilecto. Contemplarlo era hermoso y lograrlo era imposible. Pero Wilbur y Orville Wright, en la casilla 40 de la lista, ignoraron las burlas. Por más de una década, estos dos mecánicos de bicicleta de Dayton, Ohio, trabajaban en una máquina voladora. Hicieron miles de experimentos para diseñar alas y propulsores apropiados. Hubo muchas fallas, pero el 17 de diciembre de 1903, en Kitty Hawk, Carolina del Norte, Orville Wright voló 40 metros en un aparato a propulsión. Fue el primero de cuatro vuelos ese día y el comienzo de una era. El invento de los Wright no solo revolucionó el transporte, sino que respondió una ancestral duda. Man has always regretted being earthbound and has wanted to fly and wanted to soar and wanted to be weightless and wanted to explore. And the Wright brothers certainly made probably the greatest contribution to the entire 20th century by putting us there. Desde los pliegues de la realidad hasta la fantasía misma, se dice que solo dos escritores moldearon el mundo con sus palabras. Chespear y este hombre, Dante Alighieri. Su divina comedia cuenta la historia del viaje de un héroe por el cielo, el infierno y el purgatorio. Más que una historia interesante, la divina comedia es una enciclopedia confiable de la Edad Media. Y lo más importante, fue escrita en italiano, no en latín antiguo, haciéndola accesible a las masas. Hasta hoy, la obra maestra de Dante entretiene a los lectores de todo el orbe con su agudeza, poesía y belleza. Sir Francis Bacon, el número 38, fue filósofo, estadista y pionero de la ciencia moderna, el padre del método científico. La visión con la que Bacon viene, que somos, en realidad, capables de entender el mundo, de saberlo mejor, y que la ciencia es la manera de hacerlo, es una visión muy importante. Su método científico es la médula de la investigación moderna. Para entender cómo funcionan las cosas, Bacon dijo que había que salir a observar el mundo, reunir datos, experimentar. Irónicamente, la ciencia también demostró sus errores. Para demostrar que el frío conservaba la comida, Bacon rellenó un pollo crudo con nieve. El experimento fue un éxito, pero Bacon sufrió un resfriado y murió. Fue la voz de la conciencia de la Francia del siglo XVIII. Uno de los grandes pensadores del siglo de las luces, Voltaire. Voltaire es un gran mover, un tipo de hermano filosófico, una de las celebridades intelectuales más importantes internacionales. Voltaire estuvo preso dos veces en la Bastilla, pero luchó toda su vida contra la tiranía y la intolerancia. Sus armas eran las palabras, la aguda sátira de sus libros. En obras, panfletos y novelas como Cándida, Voltaire denunció la opresión de la iglesia y la monarquía. Mientras Europa era gobernada con mano de hierro, sus ideas sacudieron el continente, sentando las bases de la revolución y las libertades que disfrutamos hoy. Es bueno que el número 36, Alexander Fleming, fuera un hombre descuidado. De otra forma, puede que no haya estado en nuestra lista del milenio. La historia de Fleming comienza en su laboratorio en Londres. Un día, en 1928, notó un extraño hongo en un envase que parecía matar a la bacteria que lo rodeaba. Hizo algunas pruebas, tomó notas y aisló el tubo. Esa sustancia era la penicilina y revolucionó la medicina. La penicilina aniquilaba a los gérmenes que causaban enfermedades mortales como la difteria, la neumonía y la sífilis. El descubrimiento de la penicilina llegó en un momento crucial. Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial se le conoció como la droga maravillosa. Para la llegada del Día D, había suficiente penicilina para tratar a cualquier soldado aliado herido. Fleming recibió el premio nobre en agradecimiento y reconocimiento de que su trabajo había salvado a millones de vidas. Lideró una revolución que sacudió al mundo y fue el primer gobernante de la Unión Soviética. Vladimir Ilyich Ulyanov. Lenin. El número 35 de nuestra lista. Tomó las teorías de Marx y Engels y las adoptó a su propio uso, mientras se organizaba en secreto la oposición al zar. Al azotar el hambre y la pobreza a Rusia, Lenin organizó el partido bolchevique. En noviembre de 1917 lo llevó a la calle y comenzó la revolución. No era una verdadera revolución. Los bolcheviques no eran la mayoridad en Rusia. Era un partido. Era un partido que llevó a la calle por un gran oportunista político político. Sorpresivamente fue un golpe pacífico, pero no así lo que siguió. Lenin fue despiadado. La guerra civil, el hambre y la policía secreta mataron a millones. El sueño de Lenin era esparcir la revolución comunista en todo el mundo. Tendría éxito en parte. Pero las vidas que se perdieron, el dinero gastado en siete décadas de luchas entre Oriente y Occidente, hacen del ascenso de Lenin al poder uno de los hechos más importantes del milenio. El número 34 de la lista era un hombre amargo e inseguro con ideas magníficas. Este hombre, Juan Jacobo Rousseau, creía que la gente nacía siendo innatamente buena, pero luego se corrompía. Pero no tenía por qué ser así. Rousseau realmente creó que pudiéramos crear una especie de sociedad político en la que todos decimos lo que significamos. Sinceridad, integridad, pero sobre todo, sinceridad, parece ser algo crucial para Rousseau. Rousseau concibió la idea del contrato social en el que la gente podía reunirse a formar un gobierno comunitario. En otras palabras, la mayoría gana la simple y elocuente regla que fue la base de la Revolución Francesa y piedra angular de la democracia desde entonces. El doctor Martin Luther King Hijo, la voz de los derechos civiles en Estados Unidos, predicó la doctrina de la protesta no violenta de cara a la segregación brutal y reveló al mundo la injusticia de la discriminación racial. Sus palabras inspiraron a blancos y negros en la lucha por una sociedad más justa. La esencia de la visión del doctor King fue mejor expresada un día de agosto de 1963 en la marcha a Washington. King moriría como mártir de su causa en 1968 al ser asesinado por un pistolero. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Martin Luther King's ideals live on in America. The ideal that we are bound together and if we work together we can have the hope. The glory is in the striving. And so I think that that's the legacy that lives on. It's the legacy of hope. Usted está viendo 100 personajes, 1,000 años. Continúa la cuenta regresiva hacia el número 1. El personaje más influyente de estos 1,000 años. Pienso, luego existo. El número 32 es René Descartes, padre de la filosofía moderna. Pero no solo la filosofía le valió entrar en nuestra lista. X cuadrado más Y cuadrado igual a Z cuadrado. Eso es Descartes. Fue el primero en describir una curva en el espacio como fórmula. Se llama geometría analítica y es esencial para toda rama de la ciencia. Luego se valió del método científico para construir una estructura filosófica. Y lo que dice es que en el final, todo lo que sé es que estoy pensando. Lo que sea que sea verdad o no verdad, yo, Descartes, estoy pensando. Desde que estoy pensando, por eso existo. Y de esa muy pequeña admisión, Descartes construye una toda filosofía. Descartes nos enseñó a dudar de la palabra de la autoridad, a creer solo en lo que podemos percibir. Nos mostró que todo el universo es racional y gobernado por leyes físicas. Y es por eso que cada científico, cada pensador de hoy, puede considerarse descendiente de Descartes. Los científicos que descubrieron el secreto de la vida y develaron la estructura del ADN son James Watson y Francis Crick. Identificaron la molécula del ADN que contiene toda la información genética en las células animales y humanas. Sus hallazgos les valieron el premio Nobel en 1962. Los científicos ahora estudian toda la estructura genética humana. Descubren cuáles genes crean el color de ojos y cabello, rasgos personales, tendencias a enfermedades. El descubrimiento de Watson y Crick ha llevado a la ingeniería genética. De las curas milagrosas a los clones como la oveja y la oveja. Probablemente son las notas de apertura más famosas en música. Tan insistentes como los golpes a la puerta, son los dos primeros compases de la quinta sinfonía. El trabajo de nuestro número 30, el inmortal Ludwig von Beethoven. De niño, Beethoven fue abusado y obligado por su padre a ser el siguiente Mozart. Pero él no sería imitación de nadie. El joven era impetuoso, enérgico, eléctrico. Su música estaba llena de los crudos tonos de la emoción, la furia y la pasión del espíritu humano. En los últimos diez años de su vida, Beethoven estaba totalmente sordo. El hombre que escribió la estimulante Oda a la Alegría, no podía oír una nota de su obra maestra, ni los aplausos que provocaba. No puedo imaginar cómo lo escuchó dentro de su cabeza. No puedo imaginar poder crear esta belleza y calentidad, y realmente solo escucharlo dentro de su cabeza. Él usaba cortarlo las piernas de su piano, y ponerlo en el piso, para que cuando juegues pudiera escuchar las vibraciones. Para mí, eso es una tragedia en su peor o en su mejor. Estas pequeñas lindas rogadas fueron construidas para una América que se acercó a salir y salir. Henry Ford puso a rodar a los Estados Unidos. No solo popularizó el automóvil, sino que creó una línea de ensamblaje y puso sobre ruedas la revolución industrial de su país. Entre 1908 y 1927, las fábricas de Ford en Michigan produjeron 15 millones de modelos T, un auto simple y famoso, pues venía en cualquier color, siempre y cuando fuera negro. Muy rápido y mucho más barato. El éxito en ventas de Ford construyó uno de los más grandes imperios industriales del mundo. Controlaba todo lo necesario para construir sus autos, desde las plantaciones de caucho para las llantas hasta las fábricas que hacían la carrocería. Y en solo 20 años, el automóvil ayudó a transformar un solitario territorio rural en una nación en constante movimiento. Me encanta ver los shows de televisión hoy. ¿Qué es el gran prensa? Siempre. Es un auto. Es el sueño americano. Es el cumplimiento de un pie de el sueño americano que se hizo posible por Henry Ford. Fue la primera familia de músicos, los Bach. Cerca de 60 músicos, 7 generaciones de ejecutantes y escritores. Pero uno de ellos destacó, un compositor en gran parte autodidacta, Johann Sebastian Bach, el número 28. En su tiempo, Bach fue conocido como virtuoso organista, el mejor en tocar el instrumento. Pero se necesitaría dos siglos para reconocer sus composiciones. Cuando escucho a Bach, es una revelación. Bach creaba elaboradas líneas melódicas que se combinaban en extraordinarios arreglos armónicos. Su legado musical es sorprendente. Más de 800 obras. Algunos hombres nacen siendo grandes. Otros tienen la grandeza en sí mismos. Y otros la atrapan con ambas manos, como este hombre. Napoleón Bonaparte, el número 27. Quizás el mejor comandante militar de todos los tiempos. Napoleón tomó el control de Francia tras un golpe de estado en 1799. Desde entonces conquistó casi todo el continente europeo y fue de los más flamantes gobernantes de todos los tiempos. Al igual que muchos conquistadores, Napoleón fue demasiado lejos. Al intentar tomar Moscú, su ejército fue diezmado por el brutal invierno ruso. En Bélgica, en 1815, la batalla de Waterloo marcó su derrota final. A pesar de un legado de reformas legales, Napoleón pasó el resto de su vida en el exilio. El poder es mi amante, dijo una vez. Fue una buena amante en una época, pero al final lo abandonó. Si algún genio explotaba en escena igual que un cohete, este era el número 26 de nuestra lista del milenio. Wolfgang Amadeus Mozart. Podía tocar instrumentos de teclado desde los tres años. A los seis salió de gira con su padre y su hermana, actuando para la monarquía europea. Para entonces ya era compositor. Y lo más sorprendente, lo hacía todo mentalmente. Para mí lo fascinante es cuando miras los manuscritos de Mozart y cuando veas la perfecta escrita de mano, no ves ninguna corrección. Es solo, es en su mente y lo escribiste. Y podía escribir cualquier cosa, conciertos, sonatas, sinfonías, óperas. Ningún otro compositor podía crear de manera tan fluida y tan bella. Pero a pesar de la riqueza de su talento, Mozart sufrió años de enfermedad y pobreza. Su carrera, llena de intrigas de corte, nunca fue muy exitosa. Murió sin un centavo con tan solo 36 años y fue enterrado en una fosa común. Pero su música vive radiante, luminosa. Si hay algún músico que se puede hablar de que tiene un hermoso de Dios, es Mozart. No estoy hablando de talento, estoy hablando de que alguien le bendiga. No estoy hablando de que alguien le bendiga. No estoy hablando de que alguien le bendiga.